El dialéctico, es dialéctico, y ahí es que está el meollo del asunto. Hay una burguesía parasitaria que no produce nada. Vive de la comercialización y de la distribución, pero que no tiene ningún tipo de secreto de inversión social sobre Venezuela. Planifican bajo la lógica de la exportación, bajo la lógica de la divisa y no bajo la lógica del pueblo. ¿Qué hay detrás de la lógica productiva del pueblo? Trabajo. Y no es que se ve como una lucha de clases, es que realmente es una contradicción de clases. Es la lucha del pueblo obrero, del pueblo campesino, en contra del patrón. Y es allí donde las comunas rompemos con ese esquema de subordinación, de mando de obediencia. Y ahí nos encontramos nuevamente como chavistas, con Chávez, cuando hablaba del poder de obediencia. Mandar, obedeciendo. ¿A quién quién manda? Es el pueblo. Y nos toca a nosotros, bajo la colectivización de las vanguardias comunales, dar a esa pelea. Y que si agudice esa otra contradicción, pues nosotros que nos encuentre organizados, productivos y movilizados. Con una línea comunicacional agresiva. Agresiva en este momento histórico como es la guerra de cuarta generación. ¿Qué implica Lorenzo Mendoza? Es el experimento que le aplicaron a los sandinistas con la chamorra. Bloqueo. Viene la guerra. Viene la guerra. Bloqueo. Y cantaban los cachorros de sandinos. Vendrá la guerra moria en el combate. Los hundiremos en abarricadas. Pero esa intimidación. Ese golpe cognitivo. Matrizaba hacia el pueblo. Con todo el tema del bloqueo. Hizo que ese pueblo en un momento determinado. Aun siendo sandinista. Votara por violencia y amor. Porque lo atacaron desde donde iría Napoleón Bonaparte. Los ejércitos caminan sobre sus estómagos. Lo atacaron desde lo biológico. De lo que se dice por ahí las abuelas. Amor con hambre duro. Y ahí se está atacando al enemigo. Por eso es que es clave el tema de la producción. Porque ahí estamos en contradicción. Con este sector de la burguesía. Que no produce nada. Que es pie de dólares. Que es parasitaria. Pero es clave también el tema comunicacional. Que el pueblo sepa. Que Lorenzo Mendoza. En Venezuela. No tiene sembranetaria de maíz. Y que sería entonces nuevamente el pacto con el punto mismo. Que ahora mora. Hay un año. Dos años de gracia. Dentro de ese paréntesis. De la. De rejocinamiento de la burguesía. Porque no es secreto. Eso está en el ambiente. Entonces allí yo creo que entre ese escenario de contradicciones. Toca a nosotros pasar. A una ofensiva. De la emancipación popular. Y ahí no podemos estar. Con duda. Porque se está jugando la historia de la primera. Que se está jugando la historia del mundo. Que se está jugando el proyecto chavista. Y nosotros sabemos. Que con un Lorenzo Mendoza. En el poder. Al movimiento. Como la de Revolución. Lo va a venir bastante mal. Mira Chile. Mira Chile con. Salvando. Salvando no. O sea. Salvando la distancia en el tiempo. Pero con un Pinochet. ¿Cuánto tiempo le ha costado nuevamente a la izquierda chilena? Por ver el poder. Más de un siglo. Más de medio siglo. No han podido. No han podido retornar. Entonces. El significado de un carajo de eso. La ultraderecha en el poder. Significa el exterminio del chavismo. Que es lo que busca el imperio y antiguo para toda Latinoamérica. Nos toca a nosotros de forma consciente defender este proyecto. O sea. Ese no volverán. No es un hecho que se maneja nada más en el electoral. Sino que tiene que manejar sobre los territorios. Y la comuna. Es realmente. No la comuna. El panorama. La comuna. El concepto comunal. Es realmente quien va a generar esa contradicción. Ante cualquier tipo de negociación. Ante cualquier concesión reformista. Nosotros tendríamos que radicalizarlos. Hacia la profundización de la revolución. Bajo una lógica. Vuelvo y repito. Incido mucho en esto. Porque es la clave de todo el tema. De la construcción de la. De las necesidades de nuestro pueblo. Que es. La producción. Que tiene que ver con los modos de producción. Que tiene que ver con entonces. Toda la lógica. Lo que es el socialismo del siglo XXI. Desde nuestro punto de vista.